Y sigue y sigue la cumbia carnal, es otra vez, vamos a ver a un teléfono para que siga pelando, dice Y vamos con el paladón, Él se bei�a mi ring, y sus chiles intereses, cuando se sentí que de hecho dije que va, yo dije que me pasó, me pico en cabalón, me pico en cabalón a mi gana, me pico en cabalón, me pico en cabalón y 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